¿Cómo le transmites tú esas mismas cosas que pasaste en la adolescencia a tu hija? Porque igual fue en un momento, bueno, te hicieron bullying, pues no en menores. No, o sea, ellas no molestan a nadie. De hecho, ellas defienden a las niñitas en el colegio. A mí me encanta, me encanta. Es así como que, de verdad, o se pueden pelear con compañeras, defienden a sus amigas. Y ese es su rol. Y lo tienen clarísimo. Me cuentan y yo les aplaudo. No, es que si me llaman del colegio, por si acaso, me da lo mismo, yo voy a dar la cara. Es que me da igual. Y, por ejemplo, ahora que la otra de 15 años quiere salir, 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 se vuelve loca si es que no es salir. Y yo, que una vez, yo te quiero decir que yo tuve una experiencia que me gustaba, un cabrón, me gustaba mucho. Y resulta que tuve una fiesta y no pude llegar a la fiesta porque yo, o sea, imagínate, lo único que quería era ir a esa fiesta, que supuestamente me iba a pedir pololeo. Y no pude llegar porque quedaba en paine. Y había una niebla terrible. Y mi mamá dice, no, no te puedo llevar, mira, no se ve nada. Y mi mamá se devuelve. Entonces, yo tengo una amiga del colegio, la Lore Troncoso, muy amiga, que ya pasaron, imagínate, pasaron de esa, a ver, 20 años, 20 años más o menos. Y de repente, me dice, oye, ¿viste cómo estás? Voy a cambiarle el nombre. ¿Viste cómo estás, Juan? No, el que no pude llegar a la fiesta, no pude llegar a la fiesta, nunca más me pescó. De hecho, estuve allá con otra persona. No, lo perdí, lo perdí. Entonces, lo buscamos, lo buscamos en Facebook y era como que no puedo creerlo. Gracias a Dios no fui a esa fiesta. Y yo le digo, mi niñita, ustedes, cuando no puedan ir a una fiesta, véanlo como una oportunidad. Con señales. Sí, porque ahora él se debe estar arrepintiendo, míralo. O sea, mira quién es. Y me dicen, ah, ya, sí, pero es que no es lo mismo. Sí, es lo mismo, si uno no se va a acabar el mundo, después de arrepentir de haber estado ahí. Así que, no, pero es difícil decirles que no para una fiesta. Yo creo que una de las cosas que es difícil decir que no es para una fiesta. ¿Y es difícil decirles que no en general? ¿O no son tan buenas para pedir cosas? No, son súper realistas. De chiquitita. Era como la llegada al supermercado y era tanto de que, no, no tengo plata, no, no tengo plata. Y una vez me acuerdo que íbamos con la catita chiquitita, como cinco años, y de repente me cruzo así como con un compañero del canal, que venía caminando como en el pasillo contrario del supermercado. Y saca la catita una pelota y dice, mamá, mira la pelota. Sí, mi amor, pero es cierto que no tienes plata. Y viene mi compañero y me dice, eres una maldita. Y yo, si no, si tengo. ¿Cuántos años que robamos? ¿Te pusieron evidencia? Sí, era evidencia. No, pero en general uno trata de darle lo mejor a los hijos. Sí, o sea, yo de verdad me esfuerzo en eso. Pero más que eso, yo me preocupo de predicar con el ejemplo. Y ellas saben que yo soy una persona muy trabajadora. Y no me quejo de trabajar. A mí me gusta salir a trabajar. Y toda la vida ellas me han visto con esa actitud.